le dieron aplauso es muy bien por ti no hay nada que sí pero no tenemos oye nosotros siempre tenemos mucho claro que sí mis amores oye pero hoy en día los hombres están también bueno vi hoy en cuando amanecí en la mañana que la perversa cayó presa por riña con la original yo creo que la original es la excuñada de yailín es la excuñada supuestamente la excuñada de yailín fue por un hombre pero yo creo que es el viejo de noviembre lo que pasa es que ahora fue que vino a reducir le dieron la gana a la autoridad de coger la presa ahora fue ahora exacto como tú dices ahora es que le dio la gana a la autoridad tomar cuentas en el asunto y apresarla la metieron presa o sea por qué esperaron tanto tiempo no explícame por qué tiene que esperar tanto tiempo pero le dieron ya libertad o sea lo más importante es que ya le dieron bajo fianza bajo fianza claro obvio todo es dinero mi amor para mí que empezó el año y necesitaban dinero la metieron presa para que diera su cuarto su cuarto todo es dinero mi amor hoy todo es dinero señores hasta 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 las mismas autoridades necesitan dinero sólo con tecachis se han hecho de plata mi amor no 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 y el pelotero ay mi madre explícame venga a tocar el tema del pelotero porque estamos hablando de dinero ese ese pelo de ese oye a lo tuviese cuantos cuartos y millones de menos dominicano tuvo que dar wanda pero tú sabes cuando 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 el cojo para el contrato del ok 200 millones pero ese contrato se cayó automáticamente ya oye todavía no es un contrato mi amor bello pero señores eso ese es un tema también una cosa mi amor que piquises tiene porque dime tú yo voy a darme un vámonos o no sé si tú estás conmigo no estás conmigo para mi punto de vista que me perdone y yo tengo hija y todo o sea cuéntame la libre pero la chamaquita tiene más mía que el problema es que tú y que tú y que yo y que eso es lo que yo iba a decir como si no vamos a la realidad la realidad la niña cuando wanda se metió con ella no era virgen pero señores yo entiendo pero tiene más mía que uno hablando hoy perdóname es lo que yo estoy hablando hoy en día hoy en día señores lamentablemente la juventud de las mujeres señores las niñas ya de 14 12 años 11 años ya están en el medio ok haciendo las cosas que no tienen que estar haciendo a esa edad en vez de disfrutar su su niñez porque todavía son niñas esa niña no tiene cuerpo de 14 14 años mira ellos sabiendo cuerpo la cara y la mamá sabía lo que la niña estaba lo que su hija estaba haciendo esa es una descarada también me entiendo o sea se están aprovechando de él supuestamente ella fue la metió eso no estaba dándole nada exactamente porque no le estaba dando nada la mamá estaba con el dinero la mamá la estaba en chinchando pero imagínate lo diera a él señores a saber cuánto más de ante de no entonces tuviste por eso tiene mamía entonces yo creo diciendo dame la razón porque tenía más entonces lamentablemente lamentablemente para mí eso es una injusticia que le han hecho ese muchacho pero desgraciadamente le tocó a él el pingo no es una injusticia para él para mí yo sé que la ley pero un hombre que tiene doscientos mil doscientos millones de dólares la mujer que él quiera no podemos justificar eso yo no justifico eso él lo hizo mal ella puede tener la milla que sea lo que sea claro el problema que es la es una menor nosotros en el medio y no tiene y no tiene o sea un hombre de verdad de verdad el hombre que está ahí afuera que ve una mujer una muchachita una muchachita no una señorita con ese cuerpo va de entrada no va a pensar que tiene 14 años tampoco sí pero hay un problema y en el medio está en el medio en chelcha en discoteca habla eso lamentablemente no va a ayudarle a la muchachita pero fue pero fue la mamá que la vendió la mamá fue que la puso entonces a la mamá que mete presa y está presa a la mamá que tienen que sacar esos dos millones de pesos dime tú aquí no y la mujer se ve de o sea la mujer se ve que tiene plata que sí llegó con un porte mi amor de chapea dura mi amor un porte de chapea dura mínimo el esposo de un capo así mismo pero tiene más fuerte que la niña o sea sí claro que sí o sea la mujer que yo la vi pero es la mamá yo dije bueno mi amor pero es así mismo le estaban diciendo a él pero muchachos como tú no te metiste con la mamá pero que no te veas tan lejos porque él mismo lo dijo me arriesgue lo sabía pero me encantó que yo voy a sacoger el escúchico imagínate no 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 estaba consciente él estaba consciente de lo que él hizo ambos todos estaban conscientes ahora todo se destapó porque supuestamente el papá de la muchachita se dio cuenta por las redes sociales porque parece que la muchachita no convive mucho con el papá la relación entre ellos parece que no es muy bien entonces el papá fue que supuestamente fue el que destapó todo esto pero supuestamente la niña dice la niña fue una mujer una muchachita no es una niña de la iglesia estamos hablando con una mujer que tiene milla ya no importa la edad porque usted ya cogió milla ya usted no perdón yo soy mujer y tengo guía no me gustaría hablar así verdad pero hay que ser realista la verdad no quita conocimiento mi amor claro así que usted tiene mamilla entonces usted se le va a hablar como una mujer no como una niña ya lamentablemente porque usted sabe lo que usted así era que ya se estaba se estaba comportando ella se estaba comportando como una mujer hecha y derecha de veinte y pico de años porque si usted si usted sabe que ese hombre es un mayor de edad y supuestamente y supuestamente ahora que él salió de la cárcel supuestamente lo vieron con ella en el carro de él mi amor y entonces y entonces y ahora el perfil con la foto de él o sea que ya como se está por todo claro no le importa a ella publicarlo ante el pueblo atenta el público ya la tipa está metida entonces ahora esos dos millones de pesos que le sacaron a él que se lo devuelva pero ahora que se lo devuelvan al hombre no y mira otra cosa caro lo hicieron y la esposa donde queda ahora con todo este hecho cuál es la esposa legal de tampa a él tiene una esposa y mi amor de tampa y su hija tiene no sé cuántos años y bien pero pero yo no sabía que estaba casado y bien linda la muchacha muy bonita no bueno la menor tamalita mar tiene más cuento pero si él está casado y tiene una niña creo que de no sé muy poquito menor no me acuerdo no me acuerdo en verdad no es un número que en verdad no me lo sé pero si tiene una hija o eso pero él pero él estaba viviendo allá en la república dominicana estaba ya de pasadillas de paseo mi amor a telicóptero esa niña ha viajado para ver si la menor la menor o sea que esto esto no es de ayer no pero es más loco era él entonces yo tengo en allí donde un en vivo que la mamá estaba haciendo que eso es viejo eso no es de ahora y señores donde le preguntan por la guía y él dijo ay mi amor es ella está con walter mi vida así ese fue el vídeo que se hizo viral de la mamá la mamá estaba en un live y en el live ella dijo no mi amor mi hija allá él está con su él está con el pelotero no pero no pero no fue eso me dio ella dijo con el pelotero dando estilla como dando estilla tú sabes lo que es eso como una madre se va a expresar así de su hija en muy en vivo señores no ella está allá con el pelotero dando estilla no es verdad es como con un orgullo como entonces después ahora va a venir a decir ay mi hija que era menor la vida de mi vida no mi amor no y supuestamente dicen que la mamá a los 14 años también ya estaba majando dando estilla dando estilla como dice ella dando estilla y entonces cuál ya no se le puede no se lo podía dar ninguna credibilidad no no eso no es fácil no pero por eso que estoy diciendo le están echando la culpa ni yo que tiene mucha milla fue la mamá que la puso cosas millas para poder coger la mamá tiene dos millones de dólares grado al tipo no donde están nosotros tres antes de él dime la que la está por la que te destapó dónde está porque él es famoso porque él tiene pila de descarada busca que te destapó porque tú no buscas si le pide dinero es por eso ese tipo anda con la tapa en la mano anda con la tapa en la mano por gusto te quedaste sin flauta ay mi madre sin pito sin flauta y sin flauta y no 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 y en la vida que tú le daba ahora como tú se la va a dar y ahora él perdió su prestigio se fue con su prestigio para el piso el dios todo como profesional pero como hombre oye y si estabas casado peor todavía porque ahora perdiste hasta tu mujer imagínate tú todo todo lo que fue el trompo loco a ese sí se le fue cuando el mi amor ese café o para la foto y por vídeo tenía que haber comido callado y de hacer comido calladito por ahí abajo y de hacer con otra gente que no que con otra con lo que no es menor sabe que tú sabes todas las mujeres que es una maldad de ti una maldad grande que te hicieron ofrezco me señor eso no lo aguanta nadie no comenzando el año papá diciendo una tremenda maldad que en tu vida por un polvito te vas a arrepentir bueno quien por su gusto muere hasta la muerte que lo entierren como para que te entierran para ti te quedaste bien parado mi amor ok quien quiere opinar de este tema así que llaman llamas y apúntate llaman 786 443 06 17 y dime y dime y dime quien tiene la culpa la mamá la niña o el pelotero quien tiene la culpa de de este lío de este lío señores